Hola amigos, ¿cómo estamos? 11 de febrero del 2020, 21 a 24. ¿Vamos a otro ejercicio del formulario 22? ¿Vale? Vamos a proceder. Bueno, vamos a tener un socio, un socio que tiene honorarios de 9.490 que le corresponde a él, por atribución, que será informado, ¿cierto? Por el formulario, si es una 14A, es el formulario 1923. ¿Estamos? Posteriormente, también posee un 1941 porque eres socio, ¿ya? Esto acá. Es el socio de distintas sociedades, ¿ya? En este caso, 14B, donde posee, son limitada, SPA, limitada y SPA. Retiros, efectivos y el origen, RAI, STUP, RAI, STUP, ¿ya? Y los créditos. Esta es efectiva, sobre 27, ¿cierto? ¿Ya? Esa limitada da 12.04.000, ahí está, 12.040.000. La SPA, que es dividendo, el origen de retiro, ¿cierto? Son 5.796.200, perfecto. El RAI tiene con restitución, ¿cierto? Ahí sí, de repente, bueno, alguien corre por ahí, ¿ya? De 4.453.000, perfecto. Y tiene STUP, por 1.232.000, perfecto. La atribución, son las dos rentas, 37 más 45. Son 83, perfecto, más los créditos, 20.000.000. Le entra la proporción del 70% del dividendo, entran los créditos que vienen de datos, perdón, fórmulas precedentes, vienen de los con restitución y sin obligación de restitución, ¿ok? Y le da una base de global complementario de 134.000.000, 29.000.000 de impuestos. Y acá, vamos a fórmulas, rastrear precedentes, ¿cierto? De 4.000.000 al 35% para devolver. Tenemos nuestro asistente contagiado, Don Gato, que anda corriendo ahí, atrás de unos números. ¿Ya? 29.000.000, 1.004.000 que sumamos el débito y el crédito, datos, perdón, fórmulas, rastrear precedentes. Se ponen sobre la fórmula, ¿ya? Y tenemos que son los 20 de acá, por atribución, más los créditos por restitución y sin obligación de restitución. Son 20 más 5, les da 26 millones. El impuesto determinado son 4 líquidos, 4.999.000, persona natural. Por lo tanto, ah, y acá tiene la redención, algo a favor, y tiene 1.119.000, vamos a su cálculo de honorario, 25 millones, lo hacemos con parcial, 119.300, y le van a devolver el diferencial. ¿Estamos? Está aplicándose el 17% de parcial y 100% o si es completo. Por lo tanto, ahí estaríamos con el ejercicio. El socio debe pagar 3.619.000, ¿ya? Acá no va, eso no va, esto está, ahí. El reajuste, un reajuste estimado no va de un 0.91. ¿Estamos? Ahí estamos, eso sería. Quedó bonito, ¿eh? Ya, pues, chiquillos, cuídense y que les vaya muy bien. Y practiquen con Excel, vean la relación con Excel. Es la única forma de poder entender la renta, ¿ya? Cómo se unen los rótulos, especialmente en una sociedad donde tiene una mezcla de rentas de 14A y 14B. Ya, pues, chiquillos, cuídense mucho, el ejercicio está a su disposición, ¿ya? Acuérdense que la plantilla nosotros pedimos abono para poder comprar sistemas y computadores. Ya, en este momento soy yo y Luis Valencia, así que cualquiera de los dos que lo encuentren, ustedes ya saben qué decir. Nosotros, no es un abono mayor, sino es para hacer daño, ¿ya? Yo sé que lo repito varias veces y no les gusta a alguno, pero hay muchos contadores que están pidiendo gratis todas las plantillas. ¿Ya? Y hoy día es 11 de febrero, las 21 a 40, algunos están durmiendo, ¿cierto? Y algunos que están en vacaciones. Yo estoy trabajando para explicarles a nivel global cómo se enlaza, ¿ya? Con plantilla Excel. Ya, pues, chiquillos, nada más. Muchas gracias por todo y que les vaya muy bien. Cuídense. Chau, 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 chau. Ya, hasta ahí nomás. Gracias. Hola, amigos, ¿cómo estamos? 11 de febrero del 2020, ¿vale? 21 a 24. Vamos a otro ejercicio del formulario 22, ¿vale? Vamos a proceder. Bueno, vamos a tener un socio, un socio que tiene honorarios, tiene inversiones en una 14A, con una utilidad de 42 millones, donde es dueño de honorarios. 90%, con una renta atribuida del 90%, 37 millones, y un impuesto por esa sociedad de 9.490, que le corresponde a él, por atribución, que será informado, ¿cierto? Por el formulario, si es una 14A, es el formulario 1923. ¿Estamos? Posteriormente, también posee un 1941, porque eres socio de distintas sociedades, ¿ya? En este caso, 14B, donde posee, son limitada, SPA, limitada y SPA. Retiros, efectivos, y el origen, RAI, STUP, RAI, STUP, ¿ya? Y los créditos. Esta es tasa efectiva sobre 27. Esto es STUP, por tasa efectiva de 24,2, 27 y 18,96. ¿Cómo se llena la renta? La idea es que hagamos las dos. Y además tiene su empresa, que es una 14A, con información de 42 millones de pesos, 100% de atribución, 45 millones, 11 millones. ¿Cómo se conforman? Las limitadas, esta limitada más esa limitada, ¿cierto? ¿Ya? Esa limitada da 12.04.000, ahí está, 12.040.000. La SPA, que es dividendo, el ordeno de retiro, ¿cierto? Son 5.796.200, perfecto. El RAI, tiene con restitución, restitución, ¿cierto? Ahí sí, de repente, bueno, alguien corre por ahí, ¿ya? De 4.453.000, perfecto. Y tiene STUP, por 1.232.000, perfecto. La atribución, son las dos rentas, 37 más 45 son 83, perfecto, más los créditos, 20 millones. Le entra la proporción del 70% del dividendo, entre los créditos, que vienen de datos, perdón, fórmulas precedentes, vienen de los con restitución, y sin obligación de restitución, ok, y le da una base de global complementario de 134 millones, 29 millones de impuestos, y acá, vamos a fórmulas, rastrear precedentes, ¿cierto? De 4 millones al 35% para devolver. Tenemos nuestro asistente contabilidad, Don Gato, que anda corriendo ahí, atrás de unos números, ¿ya? 29 millones, 1.004.000 que sumamos el débito, y el crédito, datos, perdón, fórmulas, rastrear precedentes, se ponen sobre la fórmula, ¿ya? Y tenemos que son los 20 de acá, por atribución, más los créditos por restitución y sin obligación de restitución, son 20 más 5, les da 26 millones, el impuesto determinado son 4 líquidos, 4 millones 999, persona natural, por lo tanto, ah, y acá tiene la redención, algo a favor, y tiene 1.119, vamos a su cálculo de honorario, 25 millones, lo hacemos con parcial, 119.300, y le van a devolver el diferencial, ¿estamos? está aplicándose el 17% de parcial y 100% o si es completo, por lo tanto, ahí estaríamos con el ejercicio, el socio debe pagar 3 millones 619, ¿ya? acá no va, eso no va, esto está, ahí, el reajuste, un reajuste estimado nomás de un 0.91, ¿estamos? ahí estamos, eso sería, quedó bonito, ¿eh? ya, pues chiquillos, cuídense, y que les vaya muy bien, y practiquen con Excel, vean la relación con Excel, es la única forma de poder entender las rentas, ¿ya? como se unen los rótulos, especialmente en una sociedad donde tiene una mezcla de rentas de 14A y 14B, ya, pues chiquillos, cuídense mucho, el ejercicio está a su disposición, ¿ya? acuérdense que la plantilla nosotros pedimos abono para poder comprar sistemas y computadores, en este momento soy yo y Luis Valencia, así que, cualquiera de los dos que lo encuentren, ustedes ya, saben qué decir, nosotros, no es un abono mayor, sino es para hacer daño, ¿ya? yo sé que lo repito varias veces y no les gusta a alguno, pero hay muchos contadores que están pidiendo gratis todas las plantillas, ¿ya? y hoy día es 11 de febrero, las 21.40, algunos están durmiendo, ¿cierto? y algunos que están en vacaciones, yo estoy trabajando para explicarle a nivel global cómo se enlaza, ¿ya? con plantilla Excel, ya vos chiquillos, nada más, muchas gracias por todo y que les vaya muy bien, cuídense, chau, 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 chau. Ya, hasta ahí nomás.